Vamos a hablar de la actividad de las bochas porque estuvimos visitando el Club Once Unidos que desde hace un tiempo esta parte viene trabajando en poder recuperar distintas disciplinas y también recuperar las propias instalaciones del club. Estuvimos hablando con Ramón Rincón, bochófilo de la localidad y bueno, están trabajando en el sector de bochas, ya hay una cancha en la cual vienen desarrollando esta disciplina pero por supuesto la posible concreción de avanzar en una nueva cancha. Bueno, vamos a conocer un poquito más del trabajo que vienen realizando los bochófilos de las Once Unidos. Y viene gente, ha venido gente de FUNE, de todos lados viene, pero por ahí estamos ya en proyecto de la otra, ya tenemos todas las tablas compradas, pero todo a pulmón, todo a pulmón. Lo único que lo donó Adrián, el presidente de Comuna, son las luces. Entonces queremos ir mejorando todo, darle vivencia al club. Dicimos un deporte, el bochófilo de caballeros realmente. Sí, sí. Realmente un buen deporte. Sí, viene, hay una señora que juega con el marido, muy buena jugadora, ella es puntera y viene siempre a jugar acá con nosotros, que es de Baigorre, de Ibar... Él está en Ibarlucea, está separado, pero siempre viene junto con la señora a jugar acá. Y bueno, también quieren jugar ahí mujeres, pero hasta que no tengamos dos canchas, viste, para que en una... Empezamos con los juveniles, le hice un torneo para todo, ¿cómo se dice? Aprendí, hice a Mateo, y le hice un torneo y se entusiasmaron y ahora los tengo toda la tarde, dejaron el fútbol por estar en la cancha. Y todas las tardes están ellos. ¿Has pensado algún torneito, digo, avanzando el año, si la pandemia lo permite? Sí, sí, todo, nosotros hablamos acá en la comuna, porque está el apoyo de ellos y no queremos pasar por arriba tampoco, ¿no es cierto? Tener respeto, como son los protocolos, todo por eso. Pero siempre todo bien, lo están apoyando, porque ven que estamos trabajando, haciendo cositas, todo a pulmón. Nosotros, y lo que necesitamos, como lo ve el Adrián, que estamos laburando, trabajando bien, entonces los da un apoyo siempre, ¿no es cierto? Porque yo veo que si vos no trabajás y no haces cosas, nadie te va a apoyar en nada. Nosotros acá estamos uno o dos, y pasa otro, hay otro muchacho que viene, pinta la madera, se va, se ocupa a buscar, compró el otro día todas las maderas, todo tenemos para las cabeceras y ya para los dos lados. Está muy linda la cancha, lo vemos. Así que, lo sé, digo, acá en la zona hay muchos bochófilos, en Lucio, en Salto, en Salto Grande, ellos tienen la Sintética en Salto, pero bueno, vamos a hacer torneo para, y tenemos muchos amigos en FUNE, porque hemos ido a Santelmo, a la Industrial, a Florida. ¿Acá hay buenos bochófilos? Más o menos, más o menos. Pero lo hago que se destaque, más o menos así, arrimador, bochadoso. Y sí, está, lo tenemos un chaqueñito, Horacio, que está acá a media cuadra, vive que juega, juega, está, ahora está, ya le entró a agarrar la distancia, está, y juega. ¿Jóven, jovencito? Sí, no, tiene cuarenta y pico de años, sí, no, no, pero juega, juega mucho, lleva mucho el juego. Te digo, nosotros jugábamos para el Club San Lorenzo, de Roldán, y nosotros hemos llegado en el Club FUNE a la final, y dejarle los trofeos para el Club San Lorenzo, porque no teníamos cancha, nada, teníamos yo el trío de este muchacho que se fue, Víctor Nuez y Horacio. ¿Qué se requiere para ser un buen bochófilo? Y es como todo deporte, poner experiencia, gana, viste, y ver a los grandes jugadores, entonces vos... Y constancia que tenés, ¿no? Y constancia, sí, viste, tenés idea de los juegos, viste, conocer las canchas, dónde te vas, viste, una, dos manos, y verlo a los que son locales, cómo la juegan, viste, porque cada cancha tiene su trampa, viste, de todo, todo de que ser un poquito, yo le digo a los pibes por ahí, digo, ustedes tienen que ponerse, digo, bicho en el asunto de cómo se juegan en una cancha, a ver a los locales, más que los locales no conocen la cancha. Digo, ahí está la viveza de aprender la picardía. Como el fútbol, como todo el deporte, como todo el deporte, viste, tener la picardía de ver los locales.